No fue hasta el año 1989 cuando se incorporó la mujer plenamente en la Guardia Civil. Con anterioridad, en 1948, ya se podía ver a las primeras mujeres vestidas con el uniforme de la Benemérita, aunque sin divisas ni armamento. La Guardia Civil absorbió al cuerpo de carabineros y con ello surgió de forma necesaria la presencia de mujeres que realizaran tareas tales como registros corporales imprescindibles en unidades de resguardo fiscal. Ellas eran las denominadas matronas, viudas y huérfanas de guardias civiles que continuaban vinculadas con el cuerpo gracias a este servicio. Pasaron décadas hasta que en España se abrieron definitivamente las puertas de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales a la mujer. En 1988, un Real Decreto permitió el acceso a las pruebas selectivas a mujeres que sentían la vocación de servir en la Guardia Civil. ¿Qué le llevó a entrar en la Guardia Civil? Yo lo tenía claro desde pequeña, me presenté en 2006, tenía 19 años, me presenté muy joven, soy hija del cuerpo y también sobrina, entonces ya conocía más la Guardia Civil, ya conocía la institución, las especialidades. En casa, el tema de conversación muchas veces, las comidas familiares, era sobre el trabajo, lo que les había pasado a ellos, a mi padre, a mi tía. Y desde pequeña ya sabía que quería ser Guardia Civil. En este Real Decreto se establecía que no podían existir más diferencias que aquellas derivadas de las distintas condiciones físicas y que la mujer podría alcanzar todos los empleos militares y ocuparía los mismos destinos que los hombres. Mujeres, de las 2.817 aspirantes que se presentaron, solo 197 ingresaron. Mujeres que formaron parte de la 94 promoción y la primera mixta de hombres y mujeres. Este hecho dio lugar a pensar que ya habían superado todos los obstáculos para llegar a ser guardias civiles, pero nada más lejos de la realidad. ¿Estaba preparada la institución para la entrada de mujeres? Bueno, pues yo creo que cuando entraron las primeras mujeres en la Guardia Civil en el año 1988, yo pienso que no, que la institución no estaba preparada. Yo pienso que la normalización de la mujer en la Guardia Civil no ha sido de un día para otro. Las infraestructuras pienso que no estaban adaptadas para la mujer. La uniformidad estaba diseñada para hombres. Incluso, bueno, pues el aspecto legal tampoco estaba pensado para nosotras, ¿no? La normalización de la mujer dentro de la Guardia Civil tenía todavía un largo recorrido por delante. La incorporación de las mujeres a un colectivo claramente masculino tuvo que hacer frente a resistencias al cambio por la ruptura de roles y estereotipos hasta entonces asentados en la sociedad. ¿Cómo es la convivencia con el resto de compañeros? Siempre ha sido muy buena. Siempre he dicho que cuento con la fortuna de pertenecer a una institución en la que el compañero es más que un compañero. Es un sentimiento especial, un vínculo que hay entre los Guardias Civiles que no se lo puedo explicar. Simplemente tienes que vivirlo para entender la unión especial que hay entre nosotros. A su llegada a la Academia de Baeza, las instalaciones estaban preparadas para acoger únicamente a hombres. La uniformidad estaba diseñada por y para ellos. Existía una reglamentación que no hacía referencia a la realidad de la mujer y, por supuesto, el conjunto del colectivo no estaba preparado para su llegada. Muestra de esta situación es la publicación de la Orden General número 54 sobre uniformidad y cuidado personal de la mujer Guardia Civil que pretendía normalizar esta nueva realidad en nuestra institución. ¿Qué ha aportado la mujer a la Guardia Civil y qué cambios cree que han aparecido? La mujer a la Guardia Civil yo creo que ha aportado una forma más íntima en algunos casos concretos y específicos como pueden ser la violencia de género, el maltrato a niños, el maltrato en ámbito familiar. Ahí siempre nosotros tenemos un punto más de complicidad con la víctima de saber más o menos cómo actuar más profundamente. No fue hasta el año 1993 cuando ingresó la primera mujer en la Academia General Militar de Zaragoza. En esta academia inicia la formación de cinco años los oficiales de la Guardia Civil. Así, la primera oficial teniente de la Guardia Civil obtuvo su empleo ya en 1998. ¿Qué le diría a las mujeres para animarlas a ser guardias débiles? Yo les diría que la Guardia Civil es una profesión maravillosa, muy gratificante y satisfactoria. Le diría que hay sitio para ellas. Nosotros, de alguna forma, ayudamos y servimos a la sociedad y ayudamos a construir un mundo mejor. Y siempre aquí me gusta contar una anécdota que es en relación con mi hija. Yo tengo una hija que tiene seis años y muchas veces me pregunta por qué soy guardia civil y en qué momento me dice. Entonces, yo me gusta contarle que en su día era un poco raro que hubiera mujeres guardias civiles, pero a mí me gustaba mucho esta profesión. Y le decía que era raro y que no nos aceptaban mucho y no había muchas mujeres guardias civiles. Y ella siempre me dice, mamá, pero qué tontería, ¿por qué? Pues bueno, eso yo creo que al final es lo que tenemos que conseguir y lo que finalmente hemos conseguido, con lo cual creo que estamos haciendo un buen trabajo. Así, poco a poco, la mujer ha ido integrándose funcional y orgánicamente en nuestra institución. Esta integración fue potenciada por distintos organismos y departamentos como la creación, en 2007, del Observatorio de la Mujer en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que agrupaba a Policía Nacional y Guardia Civil. También, en 2014, con la creación del Comité para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres en la Guardia Civil con el fin de promover la igualdad real y efectiva entre los miembros del cuerpo. ¿Por qué cree que son necesarios este tipo de acciones, entrevistas, celebraciones, aniversarios o jornadas de igualdad? Creo que hay que conmemorar a esas mujeres que hace 30 años sufrieron los cambios, ese cambio que supuso que la mujer entrara a este cuerpo. La verdad es que me parece algo bastante bien que las mujeres hayan podido luchar por sus derechos y si realmente querían algo, pues al final lo consiguieron. Me alegro mucho de que personas así hayan hecho ese tipo de cosas porque ahora, gracias a ellas, yo estoy aquí. Hoy, 30 años después, prestan servicio en la Guardia Civil un total de 5.317 mujeres que representan un 7,11% del total de efectivos distribuidas en las estalas de la siguiente forma. El 3,50% de las mujeres son oficiales. Un 2,85% suboficiales. Y por último, un 7,58% pertenecen a la escala de cabos y guardias. A todas ellas, muchas gracias. Pero espera, es que se ha metido un abejorro o algo así. Ah, pues ahora ha salido. Estuve viendo... Bueno, pues corta porque ya me lió. Espérate. Ya me... Sí, que si no me rayo. Has hecho fatal. Que me voy a chivar a todo el mundo. Y voy a poner... Puedes poner las tomas malas. Las tomas falsas para hacerlas mías, ¿no? Es que no sé cómo aplicarlas. Me vas a tener que poner ahí en la pizarra para leerlo. Es verdad. Póngelo ahí y lo leo. Sí, sí, sí. Claro. Está todo bien separado. Está todo bien separado.